¡Hola! ¡Pero bueno! ¡Buenas noches! ¡Qué guapa! ¡Buenas noches guapísima! ¡Qué guapa y qué alta eres! ¡Muchas gracias! ¿Cómo te llamas? Me llamo Mayer. ¡Mayer! ¡Qué bonito nombre! Vengo del País Vasco de San Sebastián. ¿Y por qué te presentas aquí a Idol Kids? Es que yo siempre he cantado en un coro. ¡Anda! ¡Sí! En el coro de mi ciudad, en Ostiarra. Y claro, pues vengo yo a cantar ahora sola, sin mi coro, pues a lucirme por mí misma y con una canción que me identifico mucho con ella. ¡Qué bien! De verdad que siéntete a gusto, tranquila, que seguro que todos tus compañeros del coro desde casa van a estar disfrutándote y estamos deseando verte, cariño mío, así que... ¡Muchas gracias! ¡Déjate llevar! ¿Estás nervioso, Lucas? Y mucho Jolín, 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 Jolín This song's a king just because you can ¡Qué guay! Your beauty is beyond compared With the love of our hair With the skin and the eyes of them are green ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Your smile is like a red puff spring Your voice is all the summer And I cannot compete with you, Jolín And I can't really understand How you could still take my man But you don't know he means to me, Jolín He talks about you in his deep There's nothing I can do to keep from crying When he calls your name, Jolín 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 One day of you, please don't take my man Jolín 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 With you, me happiness depends on you Whatever you decide to do Jolín Jolín ¡Mania! ¡Qué iluminación! Jolín ¡Con magníficulas! Jolín 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 todo me parece perfecto todo lo que has hecho porque lo que te queda para hacer ya para mí se nota que tienen muchas tablas me ha gustado mucho su forma de moverte en el escenario como has transmitido la canción al público como has empatizado con todos la forma de mirarnos mientras cantaba creo que eres una gran artista con lo pequeña que eres de verdad es que yo creo que es una chica eres para llevarte un ticket de oro a mí me ha gustado mucho ha estado muy afinada en casi todas las partes de la canción desde el principio hasta el final te he visto con actitud no te he visto nerviosa o al menos a mí no me lo ha parecido lo que sí me gustaría es a lo mejor sentir o sea sentirte sí escucharte en otro registro más adelante para para yo también poder pues apreciar tu timbre en otros tipos de canciones pero me ha gustado mucho de verdad como bien te han dicho mis compañeros las he hecho vamos impecable yo la verdad que no sé si va a empezar ya tu carrera en solitario es eso como yo con mi compañera creo que no voy a llegar a un content content si necesitas con el coro gosper si necesitas que vienes conmigo cuando quieres necesitas unos coritos ya no le estaría de menos nunca te lo prometo no te creo no te creo que más gratuito que ataque más gratuito depende depende cuando me canto la balada si se baja del escenario tampoco pasa nada no pasa nada que no cuña no porque saca el gorrito para afuera que me gusta tú bueno sí sí pero sí 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 yo ya bueno venga hay que votar con aquí votar no vale ¿Me van a ser tres verdes? Yo creo que sí, tres verdes. Pero Lucas, también te digo una cosa. Tu porcentaje es altísimo. Ojo, no perdamos la fe ni la esperanza. ¿Sabes? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Tres verdes! ¡Mayer! ¡Que ya estás dentro! Bueno, casi. Estás dentro para el jurado que te han votado por unanimidad. Te han dado un voto verde, Mayer. O sea, que a ellos les has encantado. Lucas, tranqui tú. ¿Qué le dices, Siria, a Lucas? Pues que esté tranquilo. Y que si llevas el mebolló, o sea que... Que esté muy tranquilo y ya está. ¿Vale, Lucas? Va, a ti, va. A mí. Bueno, al lío. Que vamos a ver qué te han votado porque tengo el ranking llenito de gente. ¡Ay, Lucas! Lucas estaba el tercero. No me digas eso. Ahí lo tenemos. Lucas, mesa 71,2. ¡Ay, mi Lucas, que se quedaba! ¡Ay, Lucas! Si sacas más de un 71, entras en el ranking. Y se iría Lucas. Si sacas menos... ¡Ay, pobrecito! Venga tú, tranqui, va. ¡Ánimo, Lucas, ánimo! Pero así es el juego y esto es lo que ha decidido el público. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Lucas, no me lo esperaba. Segunda posición. Muchas gracias. Segunda posición. Desbancas a Lucas. Adiós, Lucas. Te queremos mucho. Sigue luchando por tus sueños. Vaya actuación has hecho. Y vaya sentimientos bonitos tienes. ¿Y sabes con esos sentimientos bonitos que tienes y ese talentazo que tienes, ¿a dónde vas a llegar, Lucas? Lejos. No, lejos. Donde tú quieras. Tú pon así el objetivo y todavía más allá. Me alegro mucho, mucho por ella, pero me da pena por Lucas. A pensar en qué vas a... Si llegas al final, que quedan tres actuaciones, que esto se puede mover. ¿Te ha gustado esta actuación de los rankings? Pues dale ya al botón de suscribirte.